Ayer por la noche, mientras encendía el fuego para hacer un asado por la Akba Omer y veía a mi hija traer verduras envueltas en aluminio y a mi otro hijo traer ramitas para ir avivando el fuego, se me ocurrió una reflexión que quería compartir con ustedes en esta víspera de Shabbat. ¿Por qué me gusta tanto ser judío? ¿Por qué amo ser judío? Porque el judaísmo me da excusas diarias, semanales, mensuales y anuales para disfrutar la vida y vivirla a pleno. Un calendario y un ciclo de vida repleto de festividades y tiempos sagrados simplemente para disfrutar con una buena comida, con sabores, con melodías, con historias y siempre con un buen vino. Siempre. En Parashat Amor, en la parashat que leemos esta semana, leemos Parashat Amuadim, la lista de las seis festividades bíblicas centrales que hoy las conocemos como Shabbat, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. En total, si sumamos los días, son 70 días en el año dispuestos allí a lo largo de los meses para ser disfrutado. Ocasiones sagradas para reunirnos alrededor de una mesa o en la comunidad a disfrutar, a disfrutar nuestra historia, nuestra herencia y a disfrutar plenamente la vida. A lo largo de los años, la cultura judía le sumó a estas festividades bíblicas de Parashat Amor otras festividades como Hanukkah, Purim, Lakbaomer, que hoy estamos disfrutando, Yom Atzmaut, Tuveav, Yom Yerushalayim. Diferentes momentos a lo largo del año para darnos excusas en un mundo turbulento, en un mundo donde no hace falta razones para sufrir, para deprimirnos, para angustiarnos. Y el calendario judío nos da manantiales en el tiempo. Tiempos para reencontrarnos fuera del tiempo cotidiano, para simplemente disfrutar nuestra tradición y disfrutar con más plenitud la vida. Vivimos en un mundo donde no hace falta demasiadas razones, no hace falta demasiadas lecturas del diario para ver que vivimos en un mundo complejo. Guerras, pandemias, dolores, angustias, enfermedades, muerte, desigualdad, grieta. Y para ahí está nuestro calendario. Para llevarnos fuera del tiempo por unas horas, por unos días, para simplemente disfrutar. Disfrutar con sabores de otras latitudes de nuestros antepasados pasaron y peregrinaron en los últimos años. Para disfrutar a través de canciones, poemas, antiguos y modernos que nos unen. Para contar historias y relatos que nos vivifican y nos entregan preciosas enseñanzas. Los momentos de dolor en la vida no hay que buscarlos, llegan solos. Pero los momentos de alegría debemos construirlos, debemos buscarlos. Y de la mejor forma de hacerlos es a través de un mapa. El calendario de nuestro pueblo, nuestro luag, nuestras festividades, pueden ser aquel mapa que nos conduzca hacia una vida más plena, una vida más alegre. Shabbat shalom.